y bienvenidos un día más a mi canal nos encontramos grabando de noche por lo cual como digo siempre cuando grabo de noche disculpadme por el tono de voz y bueno vamos a jugar una partidita de lucky islam y vamos a esperar que salga bastante buena cita así que bueno venga bueno aquí me ha salido, ah bueno unos bloquecitos que nos vienen bien eh, realmente uy a ver cuando salen las cosas esas me mata el lag, vale vale ya está vale, pociones, esto si que si, vale esta de que es, vale creo que no es de fuerza o sea que lo mismo me da vale vamos a entrar dentro, uff madre mía me mata esto, vale arco 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 bueno comida vale creo que tenemos lo básico eh, para irnos a por alguien, claro está vale, venga a por quien es la pregunta o a porque quizá me conviene irme a por estos dos lucky's y de paso pues oye si estamos más cerca de la isla próxima mira que me voy a poner esto al lado vale, venga, esto es, esto que es velocidad, pues casi que velocidad no se lo va a dar esto que es veneno, vale esto si y esto daño instantáneo, vale lo voy a tener por aquí esto lo tapo para que parezca que no vale, venga 12 vamos a ir para aquí venga, no se si habrá alguien quizá me tiren con algún arco es probable bueno, pues nada vale, hay un tío bueno, un tío que puedo reventar fácilmente creo vale, uno menos bien, por aquí queda un lucky bueno, 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 vale vale, pues solo era un lucky y estamos ahora pues en una situación complicada bueno, vale, desde aquí complicada porque seguramente nos van a tirar si tienen un arco y les vamos a durar un suspiro vale, voy a pillar con el hacha ojo, podría haber madera de la buena venga, pillamos bueno, tengo un piquico vale, con el pico nos arreglamos mejor y picamos el suelo vamos a pillar unos bloques perfectos los tenemos ah, vale, eran unas lositas bueno, no pasa nada en teoría losas vale, no vale, efectivamente vale, confirmamos la información uff, uff, que lag o sea, que lag vale, nos ponemos esto nos ponemos esto por aquí y vale mi espada encantada vale y ahora hacia dónde pues hacia aquí mismo vale, construyendo con losas madre mía vivimos al límite, chavales seis quedamos mira este, mira este venga que sí, que sí venga será cerrado venga ven, ahí estás ya estamos vale perfecto tenía una espadita encantada también la chavala tiene bloques nada vale, vale, vale mira este mira esto uff, jodo que buena ya como espera que peleemos eso es una buena jugada vale y ahora aprovecha la situación vale vale madre mía que partidón chaval vale vale vale, vale, vale dime que tengo algo de curación tío curación instantánea venga vale guay, 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 guay madre mía vale pues de esto las botas las botas si puedo a ver si no viene nadie curación instantánea vale botas vale, vale bien, ahora sí ah, bueno, si tenía unas en el inventario que guay que divertido vale pues faltan uy, ay madre mía ¿dónde estaba este? vale me han tirado un slime el tema es ¿dónde está? miradlo vale viene de por allí o sea que a ver vale, vale lo veo oh, que pierro que buena bueno, perro no buena en realidad ¿hay conexión a su isla? creo que no si hay si hay, si hay, si hay oja por él venga chavales sin pensárselo dos veces vale que sí, que me pegaré fuego pero que tú te vienes conmigo a la tumba vale curación curación por si acaso nos viene el otro chaval vale curación comida, comida solo tengo una manzana ah, tengo una espada de diamante vale venga manzana es mejor que nada eso está claro daño instantáneo vale y esto es regeneración que me la voy a echar antes de pelear contra el que sea ahora me falta saber dónde se encuentra este chico que eso va a ser lo realmente complicado vale lo veo vale son teorías regeneración vale bien madre mía que partida me lo decís increíble madre mía espartaco madre mía adiós 2